Ahora vamos al siguiente ponente. El siguiente ponente es alguien que espero que esté bien preparado, que sería mi persona. Yo soy el siguiente participante. Quiero comentar un poquito acerca de mí. Soy emprendedor. Tengo una empresa llamada LSLV, que tiene un montón de compañeros trabajando y haciendo diferentes cosas interesantes. Voy a enseñar sobre cómo usar OBS, que es el software que estamos usando para esta transmisión, y pensamos enseñar cómo se usa esta herramienta para poder hacer las ponencias y las cosas que estamos mostrando en este momento. Voy a activar un par de cositas. Denme un segundo. Como es mi conferencia, tengo que activarme también a mí. Ahí está. Ahorita, como se dan cuenta, hay diferentes pantallas, diferentes escenas que tenemos en este momento. Les quiero mostrar cómo se usa este software, cómo se usa este programa que estoy capturando yo y haciendo la transmisión y transmitiendo a los diferentes lugares. La idea de esta conferencia es poder que ustedes puedan hacerlo también ustedes y también mejorar su calidad, ya sea si están haciendo para la educación o para personas normales, para su canal de YouTube. Les voy a comentar un poquito. ¿Dónde viene este evento y por qué estamos trabajando? Por si no tengo este momento para poder hablar. Una universidad me solicitó la oportunidad de poder hablar o comentar acerca de software libre. Querían que haya una conferencia de internet en las cosas. Pero dije yo, eso lo puedo hacer. Es más aburrido. Mejor hagamos dos conferencias. Pero no me pareció tampoco muy interesante solamente dar dos ponencias. Hagamos más ponencias. Consigamos más personas para que podamos participar y pueda hablar en ese momento. Consiguió otros compañeros, como ahorita el compañero Carlos Martínez, entre otros por ahí. Después dijimos, chivo, está genial, teníamos unos cuantos más. Hagamos esto más interesante. Porque no obligamos a una universidad que transmita eso también en vivo. Chivo, ya conseguimos una. Quiero más. Después obligamos a otra universidad y así sucesivamente a que hasta el montón de ponos que tenemos hasta ahorita. Este evento ha sido gracias porque existen herramientas libres que yo puedo tomar y reutilizar para mis propósitos. Y la herramienta que quiero mostrarles ahorita es esta, la que tiene en el... Mi nombre está mal, dicen. Deben un segundo mientras me cambio el nombre. Yo que me acuerdo, me llamo Chepe Carlos. Ya voy, ya voy, pueblo. Chepe Carlos. Ahí está. Yo soy Chepe Carlos. Bien, para nadie se confunda y no crean que soy Martín. Lo que vamos a hacer en este momento es explicar cómo se hace esto, cómo se transmite y cómo se configura. Para que todos podamos crear mejores eventos. También vamos a enseñar cómo hacer eso. Esas alertas que aparecen ahí en la pantalla, también vamos a enseñar cómo ustedes las pueden configurar. Para que llegue a su nombre, si alguien diera dinero en el superchat, en el canal de YouTube, lo pueden hacer. También vamos a enseñar cómo sale esto. Y lo vamos a enseñar paso por paso. Si no, me voy a ir a mi conferencia. Aquí está. Si no, ustedes creen, puya, Chepe Carlos, genial, no tiene errores. Llevo dos. Y todo es fácil para él y todo es sencillo. Bueno, no es tanto así. Al principio también me costaba. Era súper difícil. Necesitaba ayuda necesariamente. Este video es para Chepe Carlos del pasado. Que necesitas también ayuda. Y para todos ustedes que ahora que tienen tiempo, quieren empezar a transmitir, jugar, compartir, hacer clases y un montón de cosas geniales. Empecemos ahorita con qué hardware o qué piezas necesitan para poder hacer este streaming. Y para poder compartir en diferentes lugares. La pregunta primera es, ¿qué necesito comprar? Quiero gastar, tengo dinero. Supongo que tengan dinero ahorita y tienen que decidir qué comprar. Es difícil comprar cuando son maker o gente que crea robótica, tecnología y todas las cosas. Porque hay tantas cosas que se pueden comprar. Tantas cosas bellas. Pero, ¿cómo decide? Cuando trabajan robótica o en diferentes temas, la mejor forma de tomar es una forma muy, muy simple que viene desde los carpinteros. Entonces, compra herramientas que puedas romper. No compren el martillo más sofisticado y más cool, que vale como 200 dólares, si es que no le vas a dar su uso. Compra un martillo de un dólar. Si lo rompes, necesitas uno mejor. Y sencillamente ir progresando hasta que tengas un momento o una calidad que te satisfaga tu necesidad en ese momento. Vamos ahorita a ver qué piezas necesitamos para poder hacer esto posible. Voy a empezar con las que yo tengo. Obviamente, ustedes pueden ir subiendo poco a poco los peldaños. Yo se les voy mostrando ahorita qué es lo que mejor podríamos tener, si es posible. Sé que es difícil ahorita conseguir piezas con todo el problema que tenemos. Y no tienen que conseguirlo sin una mano. Yo también eso lo hago muchas veces. Lo más importante, lo más fundamental, es el audio. Si ustedes oyen mal la persona, se escuchan mal, empiezan a joder sus orejas, no podrán transmitir y la gente se va a desconectar. Yo lo aprendí de la mala manera con mis primeros videos de canal de YouTube. No lo vayan a ver, son horribles. Por lo cual, yo sé que el audio cuesta y que se necesita poder obtenerlo. Pero aquí vamos a ver cuál audio podemos utilizar. Primero, usen audífonos si es posible para que puedan escuchar cuando ustedes graben, para escuchar qué calidad es. Cuando usen sus bocinas, el posible ruido y toda la información que paga por la honda, por el aire, se oiga mejor. Si pueden conseguir algo mejor que un audífono que sea con 3 milímetros, intenten conseguir uno como este. Esta es una interfaz de audio y un micrófono condensador, como este que tengo enfrente mío. Estos micrófonos son relativamente baratos, valen como 20 dólares todo esto. Y la interfaz se vale unos 20 o 30 dólares. Todas estas presentaciones, como la mía, como los otros compañeros, van a estar en la descripción al final, que lo compartiremos en la página de ALSW. Estas interfaces son diferentes los micrófonos cada uno. ¿Por qué tantos micrófonos raros? ¿Por qué usan tan gigantescos? Hay micrófonos que cuando uno apunta, solo eso de lado, escuchan. Este micrófono en particular tiene una forma de corazón. No es que sea amoroso. La cosa es que solo capta audio desde enfrente. Si yo le hablo de atrás, probando, 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 probando. Escucharán que atrás no se escucha o se oye de manera muy mala. Por lo cual, sí, tienen que usarlo de manera enfrente. Si compran uno de estos, por lo cual, al principio yo no sabía. Y lo movía por todos lados y se oía diferente cada ocasión. Es porque tiene un pad de corazón, en este caso, que a la parte de adelante escucha mejor que en los otros sectores. Cuando compren micrófono, vean cual pad o cual forma de audio tiene su micrófono. Y así puede utilizarla de manera mejor. Porque si la abro yo de aquí, no escucharán de manera tan correcta. La segunda cosa más importante no es la cámara. No compren una cámara buena o un solo. Compren luces o iluminación para que se vea mejor. Voy a apagar mi lámpara que tengo yo. Para que vean. Me veo súper oscuro ahorita. Se me pone la cara bien, pero bien oscura. Y se ve bien, pero bien mal. Con una lámpara, ya sea... Con una que puedan conseguir enfrente, va a mejorar mucho su calidad. Eviten ponerse contra luz cuando hacen una transmisión. Eviten hacerlo en un momento que sea más fluido. Yo tengo este tipo de lámpara que son LED. No son tan caras, valen como unos 40 dólares cada una. Yo compré un paquete de dos. Lo compré hasta que yo tenía los presupuestos y obtení dinero por canal de YouTube. Y usé esa inversión para mejorar la calidad del canal. Hola. Si ustedes ven, todos estamos acostumbrados a ver rostros. Como pueden ver, esto automáticamente ven la carita del chamaco ahí. Estamos bien acostumbrados a reconocer nuestra facial. A ver si estamos felices, contentos, enojados. Y un montón de otras expresiones intermedias. Por lo cual, recomiendo que usen una webcam. Ya sea una cámara profesional, una cámara de computadora, o una cámara que no se vea fea. Pero pónganla. Más si están dando clases a estudiantes. Una forma de mantener una relación más cercana con la persona es viendo el rostro de esa persona. Nos identificamos porque nosotros también somos humanos. Si no ven su rostro, posiblemente no lo recuerden o sepan quiénes son. Por lo que yo en otras conversaciones solicito que pongan su cámara para poder tener una interacción más directa entre uno y otro. Si quieren, hice una cámara profesional. Si no, una cámara como la mía, que yo tengo en este momento, que tiene zoom, que tiene lente, que puedo hacer esto. Me puedo hacer para adelante, me puedo hacer para atrás. Es perfecto. Me voy a enfocar de nuevo. ¿Puedo hacer un poco? Ahí está. Pueden conseguirla. Si tienen una cámara de esta, tendrán que usar algo para poder meterla en la computadora. Necesito un capturador HDMI. Estas van a conectar a su máquina y el sistema operativo para empezar con una webcam normal y mundana. Estas pueden valer de 100 dólares a más. Yo recomiendo la marca El Gato, que es una más o menos decente. Yo tengo diferentes marcas chinas. Y también sirven con software libre. Solo confirmen antes que se usa sin driver. Si usan driver, tendrán problemas en Linux. Si usan Windows, perfectamente podrán. Y sin Mac, también hay el mismo problema, más o menos. ¿Y qué podemos conseguir? ¿Qué podemos hacer más cool o más interesante? Pueden considerarlo como esto. El Gato Stream Deck. El Gato Stream Deck permite hacer cosas para poderes como esta. Yo tengo un botón ahorita que cuando lo presiono, quito la pantalla verde, lo activo y conecto. Esto va a permitir para que ustedes solo, sin tener que tener un montón de gente, puedan manejar todo lo de Stream. Tuitear automáticamente, cambiar de escenas, iniciar la grabación, parar la grabación, entre otras cosas. Es una herramienta bien útil y también no está disponible para Linux, pero hay una librería que permite hacerlo. Yo subí un canal, un video en mi canal, para que ustedes puedan ver cómo se usa en Linux y lo quieren utilizar. O sea, a mí me parece genial para editar videos y otras cosas interesantes. Esas son herramientas que pueden conseguir ya, pero están en el futuro. Ahorita con su máquina que tienen actualmente, es suficiente para poder hacer transmisiones. Incluso todos los compañeros que están transmitiendo desde su casa, tienen la computadora más genial del mundo. Necesitan una cosa así, velocidad de subida. Cuando nosotros compramos los accesos a internet, tenemos dos valores importantes. Uno es descarga, que es la que te dan más importante, porque es la que importa para ver YouTube. Y la otra es subida. En mi caso ahorita, en mi residencia, tengo 10 de descarga y 5 de subida. Dime que puedo subir 5 mil y yo estoy ahorita utilizando 3 mil para esta transmisión que estamos haciendo con Full HD. Ya veremos los datos de cómo se configura eso y cómo se hace diferentes cosas. Primero veamos cómo evitar que esto pase, que se vea mala señal y que se vea dañada y que se vea toda fea, ¿verdad? Primero, instalar en Linux, obviamente. Cuando usan Linux, su computadora va a correr y va a salir más rápido. Bueno, tal vez usen Windows mientras empiezan, pero recomendamos usar Linux y como es la buena decisión, usen Linux Mint, que es la misión más chiva de todos los Linux. Tengo vallas, me gusta Linux Mint. Cualquier otra distribución va a ser similar. Y si dicen que deben, a lo mejor es mentira. No es porque no sepa usarla yo, conste. Después necesitamos un software llamado OBS Studio. OBS Studio es un software libre que permite poder hacer transmisiones y grabaciones. Lo que voy a mostrar, usted puede usar para transmitir a YouTube, Facebook, Twitch y cualquier otro lugar. Y también para grabar sus tutoriales o sus clases. OBS está disponible para todos los sistemas operativos y también hay proyectos basados en OBS. OBS es el proyecto más grande para hacer streaming y es sumamente utilizado por un montón de personas, por lo cual se lo recomiendo. También hay un montón de plugins extra. Hay gente diciendo que el mejor es Debian. Es mentira. No lo lean en el chat. También dicen que OBS Studio tiene un montón de plugins extra que pueden aumentar más funcionalidad y más cosas interesantes. Algunas cosas interesantes que podemos ver, que no vamos a hablar esta ocasión, sería usar dos PCs para hacer transmisiones. Ahorita en mi caso que estoy trabajando yo, no usando una sola máquina para hacer todo el descolochero que tengo. Tengo una máquina que estoy usando para capturar a las personas y mis conferencias y el audio de los conferencistas y una máquina específicamente solo para transmitir. Así se pagan la carga y las dos se encuentran más tranquilas. Estas las hacen por una cosa llamada DNI. Ustedes pueden usar vía Ethernet o un cable a ambas máquinas, pasar señal de una a otra sin usar una capturadora que les valdría unos 100 o 200 dólares. Otra cosita que les puedo recomendar es usar OBS WebSocket. Pueden controlar su transmisión de su celular o este otro computador que esté con ustedes y así pueden mandar señal. Incluso pueden hacerlo con Arduino o hacen con Python o otras cosas interesantes. Recomiendo mucho esto porque es una forma muy genial de cómo pueden iniciar. Y también recomiendo... Se quedó sin internet. Esperen, ¿y esto? ¿Cómo es que sin internet esto es una computadora molada? Ah, bueno, fuchú. Vamos ahorita mejor a la segunda presentación. No voy a hacer más videos descarados de mis videos anteriores. Voy a desconfigurar por un momento la transmisión para mostrarles a ustedes cómo se configura. Y después voy a... Tengo que regresar a configurarla de nuevo para que todos podamos ver cómo se usa. Voy a cerrar ahorita OBS. Voy a abrir mi folder. Mire a la carpeta donde están las configuraciones de OBS. Los archivos en Linux y también en Windows también. Que todo es un archivo. Por lo cual ustedes pueden ir, tocar ese archivo y después modificarlo de nuevo. Y si yo borro o remuevo el folder de OBS, le voy a poner OBS importante. La siguiente vez que abra OBS se va a lanzar como la primera vez. Voy a abrir OBS. Ahí está. Ahorita aparentemente OBS la primera vez que ustedes lanzan, así va a estar configurado. Veremos paso por paso cómo se configura y cuáles son los testeos importantes. Pausen el video después, pero ahorita no. No dan en vivo para ver cómo hacer cada paso y cómo utilizarlo. Nos da ahorita la primera opción que es, mira, queremos ayudarte porque sabemos que esto es difícil. Podemos pedirle ayuda a él para que nos configure, ya sea si es para streaming o para grabación. Si es para streaming, podemos también hacer pruebas en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Twitch para ver si es la calidad, cuál es la más recomendable con nuestra red. Yo le voy a hacer ahorita a pata porque yo voy a mostrar paso por paso, pero pueden usar esto y después usar mis recomendaciones que yo les voy a dar. Le daría que no en este momento. Dice que ustedes lo pueden usar en cualquier momento después. Veamos algo importante. Aquí abajo aparece mi micrófono. Este micrófono es mi segunda máquina. Cuando yo hablo, mi voz sube y baja. Intenten que su nivel de audio llegue entre la parte amarilla. Yo tengo que bajar mi voz para que esté en la parte amarilla de los decibeles. Si llega mi voz a la parte roja, voy a joder o molestar el micrófono de las personas, por lo cual no deberían estar. Si tienen música que quieren poner de fondo o cuando están jugando algún videojuego quieren que se oiga atrás, intenten que esté en la parte verde para que sea más fácil para ellos escucharlo. Estas dos entradas de audio vienen por defecto. La que dice audio escritorio es mi audio de mi computadora en la cual yo estoy trabajando. O tengo por ahí. Tengo en este momento. Ambas entradas de audio yo las puedo configurar. Puedo agregar más cosas y quitar más cosas. Si ven aquí en el centro tengo una sección negra que es mi canvas. Donde yo puedo agregar imágenes, puedo agregar cámaras, puedo agregar lo que yo desee. Voy a agregar ahorita mi webcam de mi cámara secundaria. No es la mejor de todas como supondrán, pero funcionará para este caso. Le doy más, capturador de video. Le doy a poner cámara. Le doy a poner cualquier nombre. Poner un nombre para que pueda recordar cómo se usa. Y puedo escoger que es la cámara integrada. Le doy a aceptar. Aquí puedo cambiar opciones de la calidad. Y es la cámara que está ahorita detrás de esta computadora. Hola. No, a ver si la puedo bajar un poquito. ¿Cómo les va? Ahí está la cámara web en otro momento. Yo puedo perfectamente mover esa cámara web donde yo desee, redimensionarla, hacia la grande, hacia la pequeña. Y también puedo aplicarle filtros. Como ven, estoy contra luz, por lo que se ve fatal la imagen. No hagan eso. Digamos, quiero aumentar un filtro para quitar todo lo verde. ¿Cómo agrego un filtro? En la parte de abajo tenemos algo que debemos mencionar. Tenemos escenas y fuentes. Esas son las que diferentes piezas, como las que ustedes ven, que tuvimos inicio, tuvimos pantalla para ver tal cosa. Son pantallas que tienen todas las piezas ya conectadas y podemos que estén diferentes. Puedo tener una pantalla para solo responder a la gente y una pantalla para solo ver el código. Y después tenemos las fuentes, que en este momento tengo la cámara. Puedo bloquear la cámara porque no se puede tocar o que se quite. Voy a ponerle el ojito. Ahorita aparece, 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 aparece. Si le doy clic secundario a la fuente, le puedo dar filtro. Y puedo aumentar el filtro para aumentar contrastes, recortar algunos lados y también hacer cosas geniales como la pantalla verde que tengo detrás mía. Voy a darle aquí en más. Le voy a dar croma aquí. O que quiero quitar una parte especial de la pantalla. ¿Dónde está esta cosa? Filtro de... Ahí está, fondo croma. Le voy a aceptar. Ahorita está quitando todo lo que sea verde. Por más que no hay nada verde en la pantalla. Pero si pongo esto, debería verse transparente. Me he hecho, no se ve. No se ve el color verde. Lo voy a cerrar acá. Ven que se ve como transparente ahí. Y si fuera una pantalla y estuviera correctamente iluminado, estuviera genial. Ahora la pregunta que me pueden hacer algunos es, ¿y cuál pantalla puedo usar y cómo sería mejor para que se vea así como tenés tú? Consiguen una tela verde normal, la más común que tengan ustedes. Solo iluminen la manera correcta. Pongan tal vez una lámpara para que se vea suave la luz. Y por lo tanto pongan unos palos y ellos pueden hacer algo similar a lo que tengo yo atrás de mí. Bueno, ya vimos cómo agregar la cámara. ¿Cómo agrego la computadora? Quiero capturar, digamos, un programa o una aplicación. Como ven, tengo diferentes ventanas abiertas. Voy a capturar ahorita el diploma que le di al compañero. Le voy a dar aquí en más. Capturar ventana. Me sale aquí, le pone el diploma. Y puedo escoger cuál ventana quiero capturar. Voy a buscar el diploma. Aquí está el diploma. Lo voy a aceptar. Y ahí tengo la ventana. Uy, no escogí el diploma. Ahí está el diploma. Lo voy a aceptar. Y ahí tengo la ventana que tengo el diploma. Esto puede ser para cuando estoy viendo un programa y estoy llenando a mis compañeros diferentes software. Puedo escoger individualmente cada ventana que yo tenga en mi computadora. La ventana del juego, la ventana del programa que estamos desarrollando, el software de ingeniería que estamos desarrollando. Y así yo puedo hacer otras cosas y mostrar solo una ventana a ustedes para que lo vean. Es posible también capturar todo el escritorio. Voy a quitar hasta un momento. Le voy a dar más. Capturar pantalla. Esto va a capturar toda la pantalla que yo estoy viendo. En este caso se ve hacia adentro porque estoy viendo también mi pantalla. Mi pantalla ve mi pantalla así sucesivamente. Supongamos que ya tengo un poquito ordenado la pantalla. Ya tengo ordenado como quiero que se vea. Tengo diferentes escenas. ¿Cómo lo guardo y cómo lo transmito? Tengo que configurar. Depende de mi máquina y la fuerza que tenga yo. Y la cantidad de internet que tenga para poder transmitir. Si nos vamos a archivos. Configuraciones. Nos va a mandar la pantalla de configuraciones. Vamos a hacer rápidamente qué partes son las más importantes de tocar y configurar para que sea mejor esto. Aquí tenemos que pedirle a ella que nos pregunte si queremos transmitir y que queremos pausar. Esto nos puede servir porque si damos el botón de transmitir y estamos transmitiendo y nos olvida y si ya nos tocamos nos va a pedir una confirmación. ¿Están seguros que quiere terminar el streaming? ¿Seguro? Pueden chequear esto si lo desean que él les pregunte. Vamos a irnos a video. En video podemos escoger la resolución que queremos que nuestro canvas o el área que estamos dibujando vamos a transmitir. Para videojuegos importa más la cantidad de frames o las veces que la imagen se refresca. Para programación importa más que la pantalla sea más grande para que tenga mejor resolución y se puede ver más detalle en el código. Ahí depende de ustedes que necesiten. Pueden escoger una u otra. Hagan pruebas antes de la transmisión oficial o real para que la calidad de su internet o la calidad con los que graban puedan tenerlo. Ahorita lo voy a configurar 720p. Voy a escoger que ambos valores sean 1280x720 que es la resolución de 720 y luego 30 frames por segundo. En lugar de emisión vamos a conseguir los tokens o contraseñas para poder transmitir. Voy a enseñar cómo se hace con Facebook en este momento para mostrar rápidamente cómo se hace. Para Facebook ponen facebook.com pleca libre pleca créate. Ahora si yo aquí voy a hacer zoom para que puedan ver el laurel. Facebook pleca libre pleca créate. Ahí pueden entrar. Voy a entrar yo también. Y les va a dar la página para que puedan seguir las credenciales de transmisión. Yo no voy a transmitir porque ya estoy abusando de mi internet. Si me pongo a transmitir dos o tres veces al mismo tiempo. Esto es para el fuego. Le doy a iniciar transmisión. Me va a mandar la página para que yo seleccione cuál es la transmisión que quiero hacer. Puedo jugar a dónde quiero transmitir. En el Facebook de HP Carlos. En el Facebook de ALSLOB. Otras redes sociales que yo tenga. Yo necesito este token. Aquí dice copiar clave. Lo doy a copiar acá. Vengo para otra vez al OBS. ¿Dónde estás OBS, compañero? Aquí está el OBS. Lo puedo pegar acá. Y ahí tengo ya la contraseña, el token para ir a transmitir. En el caso de Facebook. La contraseña se cambia cada cinco horas. Porque antes de cada streaming tienen que venir a copiarlo. No se preocupen. Pueden hacer las pruebas de transmitir aquí. Y mientras no lo deben compartir. No se va a enviar la señal hacia afuera. Regreso. Ahora vamos a salida. En salida tenemos un par de cosas importantes que hacer. Tenemos dos opciones. Uno es avanzado y sencillo. Voy a empezar a enseñarles cómo se hace sencillo. Y después me voy a ir a cómo se hace avanzado. En sencillo tenemos que poner cuántos bytes por segundo queremos enviar a la página. Y qué código o qué parte de nuestras computadoras se van a ganar de pedasear eso. Con más bytes por segundo envíen. Mejor va a ser la calidad. Pero más castigo, más peso va a tener usted a su red local. Ahí hagan pruebas. Yo recomiendo que sea dos mil para su vida. Para que tengan una buena calidad. Si ustedes suben y bajan, podrán tener más información. Y pongan cuál encoder quieren utilizar. El hardware o el software. El mejor es hardware, pero la gráfica de esta computadora es muy mala. Por lo cual no va a poder transmitir de manera correcta. Pero uso la otra máquina para transmitir. Vamos a poner ahorita a software. Y la calidad de audio que quieren manejar. Eso es, si ustedes quieren hacerlo de manera fácil y sencilla. Vamos al avanzado para aprender unas cuantas cosas mejores para asignar todo de manera correcta. Vamos a avanzado. Tenemos aquí más control. Primero podemos ver cuál canal o cuál pista queremos enviar. Canales y pistas. ¿Eso es para qué sirve? Cuando ustedes transmiten van a mandar toda la información de audio en un solo canal. Para que lo puedan escuchar su persona o personas que están trabajando. Cuando graben, pueden separar el audio en diferentes canales. Y después editarlos individualmente. Digamos, yo cuando hago una conferencia con Martín. Yo puedo grabar mi voz en un canal. Y la voz en otro canal. Si en algún momento Martín falla su micrófono. Pasa algo. Lo puedo silenciar o lo puedo amplificar. O bajar su señal de audio. Igual si estoy jugando en un videojuego. O haciendo algún sistema de programación. El juego en un canal. Y mi voz en otro canal. Así, si yo quiero, estoy jugando. Y siento que el audio del juego está muy alto. Lo puedo editar en post procesamiento. Y poder cambiar eso. Pero tenemos que tener un canal. O tengamos todo mezclado. Para transmitirlo. Como en este caso ustedes oyendo. Yo también, en esta grabación. Estoy grabando cada canal individualmente. En emisión, lo voy a dar. Que emita en el canal 1. Y en grabación, lo voy a decir. Que grabe todos los canales. El formato que se recomienda para grabar múltiples canales. Es MKV. Si grabamos en MP4. No podrán. Si grabamos en MP4. No podrán tener diferentes canales individuales. Para poder tener diferentes audios. También puede escoger en que folder desean ustedes que se guarde la grabación. Y también otros aspectos interesantes sobre el avanzado. Le voy a aceptar. Como ven, cambiar el tamaño del canvas. Porque se movió la pantalla. No está completa. A cualquier parte o cualquier cosa que yo agrego como fuente. Le puedo a clic secundario. Transformaciones. Y hacer transformaciones. Centrar, ajustar y rotar. Voy ahorita a ajustar la pantalla. Ahí está ajustada la pantalla. Se ve de manera correcta. Ahora voy a separar los canales de audio. Me voy aquí al canal de audio que tengo aquí abajito. Le doy propiedades. Y tengo aquí la información de los canales. Puedo escoger si quiero que sean mono. O ponerlo a la mano izquierda o a la mano derecha. Puedo también darle monitorear. Digamos, está en una conversación. El programa quiere grabarlo. Por eso no lo pueden oír. Aquí le puedo andar a monitorear. Yo en mi otra computadora estoy monitoreando con este micrófono la voz de ellos. Cuando otro conferencista está en este momento. Y puedo jugar en cuáles pistas se va a grabar. Voy a decir que en la pista 2 se grabe el escritorio. Y en la pista 3 se grabe solamente mi micrófono. Si lo dejo de esta manera. En la pista 1 se graban ambas cosas. Y se transmiten ambas cosas. Y en la pista 2 solo se guarda uno. Y en la pista 3 se guarda otro. Tenemos 6 canales disponibles para poder separar el audio. Y poder tenerlo de manera ordenada. Cuando ya estemos listos y todos estemos felices. Podemos darle al botón de transmitir. Voy a bajar la calidad. No tengo los huevos de transmitir con todo el poder del mundo. Me da miedo que explote la transmisión. Y agarre fuego. Voy a transmitir una calidad super baja. Mil. Sé que esa no es la calidad correcta. Pero sí. Me da un poquito de miedo. La transmitir. Tomando que tengo la otra transmisión con ustedes. Y puedo agarrar fuego a esta cosa. Y no tengo deseo. Le voy a aplicar. Le voy a aceptar. Voy a transmitir. Dice. ¿Está seguro que transmitir? Nos lo configuramos. Voy a irme para Facebook. Y unos segundos va a llegar acá la señal. Va a decir que la señal está fatal. Que no sirve. Eso es normal. Ahí está lleno la señal. Y mientras yo no le doy el botón de transmitir. Mis seguidores o mis amigos o mis estudiantes no verán la transmisión. Puedo irme al estado de streaming. Y me va a decir que yo estoy a 30 frames. Mil. Manco. Me está yendo bien. A veces funciona. A veces no funciona. Pero aquí pueden venir hasta hacer un estudio. Y ver si todo está yendo de manera correcta. Pero también quiero ver información. ¿Cómo hago para que OBS me diga si todo está bien o si todo está mal? Podemos irnos a vistas. Panel. Estadísticas. Nos da un panel especial que podemos utilizar para poder ver esta información de cuántos frames está haciendo. Cuánto va haciendo. Qué está haciendo para allá. Qué está haciendo para acá. Y ver cuál es el problema. Y con esta pantalla se la puede mandar, digamos, a mi persona. O a otro compañero para que le diga. Mira, tu problema es. No tienes internet. Tu compañero es. Se jodió la computadora. Tu problema es que no te bañaste este día. Etcétera. Ahorita está la transmisión a 30. Y estamos haciendo 7.9 segundos en cada frame. De empedacearlo y enviarlo. Y no pierdo ni un frame. No sé por qué está tan bien la transmisión esta. Y la principal tiene. También va bien la transmisión principal. Bueno. Voy a cerrar esto. Voy a poner este panel por aquí. Mejor abajo. Vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar. Bueno. Aquí entra ahorita. Y no lo voy a pedir. Ya. Bueno. Lo voy a tener la transmisión. No quiero abusar de mi suerte. Voy a regresar las configuraciones como tengo el streaming normal. Para mostrar unos cuantos seteos extras que pueden hacer. Voy a cerrar esto. Me voy a ir a mis folders. Voy a matar estas configuraciones. Voy a regresar las que tenía. A mis configuraciones normales. Y voy a abrir otra vez el software. Para mostrarles cómo se utilizaba. Recuerden. Pueden hacer preguntas. Y los colaboradores me la pueden pasar. Yo tal vez voy a ver el chat. Para ver qué otras preguntas hay. También dicen. Ahora chivo. Ya tengo una idea de cómo separar las cosas. Pero yo doy clases. Y también juego videojuegos. Y también hago tutoriales de maquillaje. Pueden tener diferentes perfiles o escenas ya listas. Y cambiar entre una y otra. Voy a cambiar ahorita las escenas de exportar. Que era. Espérate no. No tengo escenas ahorita. No tengo una en esta computadora. Disculpen. Es en la otra que tengo un montón de escenas. Puedo poner diferentes escenas para tener diferentes cosas. Para poder trabajar en diferentes imágenes o diferentes artes. Algo que me falta mostrar. Que sería interesante. Que lo muestro también. Es que también puedo agregar imágenes. O overlays. O texto encima. Voy a buscar un fondo que sea decente. Y nada. Y algo que pueda mostrar en internet. Y que en una universidad. Me quiera golpear después. Wallpaper. Wallpaper decentes. Si tengo Wallpaper decentes. Así se llama el folder. Dime que este es decente. Ahí está. Pokémon. Es creepy. No es decente. Esta imagen yo la puedo hacer pequeñita. Y poner en alguna parte de mi streaming. O de mi conferencia. Puedo poner una imagen con transparencia. Que tenga a fondo transparente. Y ahí sería la imagen. Igual las imágenes que ven aquí. En mi streaming real. Son eso. Son imágenes que están puestas a otro lado. Sobre uno y sobre otro. Y si quiero agregar un texto. También puedo jalarme un texto. Puedo poner aquí texto. Poner a hola. Y lo poner. Hola. Y le voy a aceptar. Y ahí tengo el texto. Que puedo poner. Y vamos a poner a conferencia. Y puedo suponer un poquito más. Como hago para aceptar toda esta cosa. También puedo poner videos. Si ven atrás de mi. Hay un video que se mueve. Y hace como animaciones. Que eso estoy usando. Para los efectos que estoy trabajando. Voy a quitar esto en este momento. Porque este es el que voy a usar. Para transmitir a los compañeros. Voy a quitar también este. Veamos si tengo el último. Que quiero mostrarles. Ahí está. Ahora. ¿Cómo hago para poner animaciones estas? Que hace. Alguien se suscribió. Alguien le dijo gracias. O esa información. Que a alguno le gustaría. Tal vez agregar. Para tener una imagen. Interacción con su comunidad. Esos son software. En el sistema web. Voy a usar ahorita. Streamlabs. Que es un servicio. Hay un montón de servicios. Que hacen lo mismo. Streamlabs. Es el que yo estoy usando. En este momento. Me vuelvo a guiar. Con mi cuenta de YouTube. Voy a darme rápidamente. Con Chepe Carlos. Yo soy Chepe Carlos. Soy el dueño de mi página web. Y me voy a venir a copiarlo. Como todos usan OBS. Podemos trabajar. Lo que vamos a hacer ahorita. Es agregar una página web. A mi streaming. La página web. Va a ser de las alertas. Voy a hacer clic aquí en alertas. Aquí me da una URL. Que esta URL. Yo la voy a copiar. Me voy a venir al OBS. Le voy a agregar. Y le voy a agregar. A añadir navegador. Le voy a poner un nombre. Diamo su. Y voy a pegar la URL. Que yo tenía en ese momento. Ahí está la URL. Le voy a aceptar. Si alguien se suscribió ahorita. A este canal de YouTube. Por favor. No, no voy a esperar a que alguien se suscriba. Puedo hacer pruebas. Aquí. Voy a traerme esta ventana. Para tenerlo cerca de OBS. Ahí estamos. Le voy a dar. Probar suscripción. Cuando es una de prueba. Hacía el nombre ahí. Ahí está. Y ahí ven la pequeña animación. Puedo hacerla un poquito más grande. Eso me escribí. Y también en la pantalla. Que están viendo ustedes. También se está viendo ahí. También puedo hacer pruebas. De cómo se ve. Si alguien da una donación. Un super chat. También si alguien quiere hacer un super chat. Y darnos unos centavitos. Por este streaming. También lo pueden hacer. Hay un botón de un dólar ahí abajo. Si no. Y usted puede hacer pruebas. Hay más cosas aquí en la página web. Como lo del chat. Como lo del. No sé. Quiero hacer esta página de nuevo. Que pueden buscar más cosas. Que pueden añadir a la página web. Como chat. Pueden aumentar lista de cosas. Gracias a. Gracias a. A Adrielo. No lo canso ver bien de acá. Para suscripción. También puede poner música. Cuántas cosas se suscriben. Y otras cuantas cosas extra. Hay un montón de cosas. Y si ustedes también quieren hacer. También pueden poner esto en. ¿Cómo se llama? Hacer su propia página. En sitio web. Y agregarlo a su streaming. Y que para que información extra. Es muy poderoso. Poder dar. Una página web hecha. En HTML. A su streaming. Y lo hacen de esa manera. Aquí abajo. Hay un botón. Para transmitir. Y para entrar. En modo grabación. También un modo estudio. ¿Qué es el modo estudio? El modo estudio. Te permite tener una pantalla. Que ven los. Que están viendo en tiempo real. Y una pantalla. Que ustedes ven personalmente. Que ellos no tienen acceso. Si ustedes pueden configurar las cosas aquí. Como yo ven. Gracias a. A Franklin Antonio. Por suscribirse. Pueden ver aquí la pantalla. Y yo cambiando aquí. Y después transicionar. A esa pantalla nueva. Así. Ustedes pueden setear todo bien. Y mandar a todas las personas. Gracias a. Charlie. Bratinis. Por. 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 Por mantenerme ahí. La vez con la temando. Por. Por la. Suscripción. Puyate. Suscribirse a todos. De antemando. Muchas gracias. Voy a hacer. Voy a mostrar nada más. Y. Porque tengo que activar. El. El. Para transmitir. Como digo. Yo uso dos computadoras. Una Intel. Y una AMD. Porque la AMD. Es la que recibe la señal. Si no. Yo estoy transmitiendo esta señal. A la otra computadora. Como hago eso. Explique que uso un. Un plugin llamado. DNI. Eso es. Una computadora suya. No aguanta. No aguanta con todo el poder que necesitan. Usen dos. Damos en herramientas. El plugin tiene que ser instalado. Y descargarlo. Y aquí está. Salida DNI. Dime que en esta máquina. En la red. Va a llamarse Umaru. Sino. En la otra máquina. Yo leo. O busco la señal Umaru. Y la puedo meter en mi escena. Y después. Esta máquina. Se entra a transmitir. Esto es genial. Porque cuando ustedes están programando. Jugando. Haciendo simulaciones. De internet artificial. Su máquina no hace daño. Y pueden tener eso de manera más tranquila. Creo que ya estoy feliz con mi explicación. Creo que he explicado lo que me había gustado. Saber desde el principio. Hay más configuraciones y seteos que se puede hacer. Hay un montón más cosas que puedo hacer. Y como digo. No soy experto. Pero me gusta enseñar lo que vamos compartiendo acá. Espero que el streaming le haya gustado. Voy ahorita a cambiar mi otra computadora. Para ponerme en modo. En modo. A preguntas. Y si hay alguna duda. Ahorita que tengamos. Voy a ver si puedo pasar. No sé si. En el chat. En. Los colaboradores tienen alguna pregunta. Que me quieran pasar. Voy a ir para allá. Yo siempre estaba hilando eso. No hay preguntas aquí. En los colaboradores. O si. Facebook. En el mismo. Grabando en simultáneo. Todos están bien aquí. En los colaboradores va bien. Voy a ver si tienen alguna pregunta aquí. Alguien me pregunta. ¿Cuál es mi hardware? Yo tengo un i7. Creo que octava generación. Y la otra tengo una. AMD Ryzen 5. En la dos tengo otra gráfica. Son de papel higiénico. Pero ayudan en algo. Ah. Disculpen. No tengo mi pantalla. Estoy transmitiendo solo la cara. Ah. Voy a poner esto. Porque no configure para que se viera mi rostro. Ya lo. Ya puse ahí. Internet de subida. Yo tengo 5 de subida. Y 10 de bajada. En este momento. El disco duro. Yo tengo uno sólido. Y yo. Y si es posible tener esto. Con sistemas operativos lindos y lindos. Y gracias a todos los que están suscribiéndose. Para que puedan aprender. Recuerden. Vamos a hacer más eventos similares a estos. Porque. Si a ustedes les gusta. Lo que estamos haciendo hoy. Esperamos. Si la universidad no lo permite. En otra ocasión. Hacer un evento similar. Gracias. Gracias.